Clara Esperando hacer amigos por la nieve Al abrigo de otra lucidez Descubriendo mundos donde nunca llueve Escapando una y otra vez Achicando penas para navegar Estrellas negras vieron por sus venas Y nadie quiso preguntar Clara se vio atrapada y un día desapareció Recorriendo aceras dicen que la vieron Ajustando el paso a los demás Intentando cualquier cosa por dinero Para hincarse fuego una vez más Esa madrugada Clara naufragó Tenía el mar del miedo en la mirada Las ropas empapadas y el suelo por almohada Y lentamente amaneció Y lentamente amaneció Y lentamente amaneció Que se me fue el corazón Porque yo amo el folklore Y el hecho de que seas trobado ahí con tu guitarra Me encanta, me fascina Y desde el folklore te doy las gracias Muchas gracias La letra H que ha interpretado Joaquín es de las que cristaliza la sangre Te doy la enhorabuena porque hay que tener mucha sangre fría para salir a este escenario que casi lo nubla todo Con esa guitarra y hacer estas cosas tan complejas Qué bien lo has dicho Qué bonito Qué bien lo has dicho Muchas gracias La verdad es que estábamos aquí todos como con el alma en vilo Es contar de esa manera esa canción y ese acto de valentía De salir con esa pureza, guitarra, voz Y todos aquí pendientes de ti Escuchándote como nos lo has contado Porque nos lo has contado con el corazón y ahí ya no hay más Muchísimas gracias Así que felicidades Muchas gracias Hoy está aquí tu esposa, ¿no? ¿Está Odilia? Te ha llevado la perla de Tarragona, ¿no? Como pato sea igual Ya estamos Vuelve con tu equipo que dentro de poquito te tenemos aquí Te acompaña a tu coach Bravo Qué bonito, maestro Bravo, bravo, de verdad Muchísimas gracias, Pacín Un placer Gracias